De la angustia a la felicidad en segundos, qué capítulo más tensionante y de los mejores en todas las temporadas de MasterChef Celebrity. Claudia, yo quiero usar mi beneficio. Me ibas a dar un infarto, Martina, ¿qué te pasa? Hay que ponerle. Nos pusieron a sufrir con una eliminación donde ninguno merecía salir. Cinco de los mejores cocineros demostrándonos con excelentes platos porque han llegado tan lejos y por primera vez se eliminó una eliminación. Todos sentíamos que algo iba a pasar, pero no sabemos qué. ¿Ustedes cómo vivieron esos momentos? ¿Qué sensaciones les generaron? Cuenten a ver. Si se perdieron el capítulo, pues aquí les va un resumen rápido con los mejores momentos. A Vicky los nervios siempre la dominan, al punto que uno termina sufriendo con ella. Dan ganas como de querer darle un abrazo si puedes. Han adoptado tanto el cariño de la gente con su alegría, con sus chistes, que hasta los compañeros también le han tomado mucho cariño y estaban angustiados por ella porque no salieran. Tuve el apoyo de Claudia, que es un amor de lo más lindo del programa. Te amo, manos arriba. Y hasta el chef Rauch, que le dijo, esto que vas a presentar, de seguro vas a ser eliminada. Cambiemos esto rápido. Un hojaldre, papita con atún. ¿Usted qué dice si yo le cambio todo el plan? Katherine es un personaje de admirar. De capítulos anteriores la habíamos visto como muy nostalgia y vulnerable porque no le había ido tan bien, pero eso ha hecho que ya al ser tan competitiva como que se esfuerce muchísimo más y lo vimos con un plato de alta cocina que sorprendió a los chefs. Está fenomenal. Mira lo lisa que está. Sensacional. Gracias. Bienvenido. O digno de la cocina de Masterchef. Gracias. ¡Bravo, Cate! Y pues Martina, ay no, es un amor. Siempre tan folclórica, sonriente, enérgica y dejando su estilo tan marcado con su creatividad en cada plato. Uno, manos arriba. Es un plato sabroso. Me gusta la creatividad que tienes en tus platillos. Y pues en Carolina vemos muchísima autoexigencia. Le gusta superarse todo el tiempo, sorprendiendo con su sabor y espectáculos de artes culinarios en los que se nota la preparación y la dedicación que él está tomando a sus clases personalizadas. Esto es espectacular. Está hermoso, ¿no? El color, los trozos de pan. Todo funciona en este plato. Todo me chulea. Muchas gracias. Y Jaco, ay no, ese es otro que me divierte un montón, me saca tantas risas, otro que se esfuerza por mejorar y nos demostró que no quiere salir pronto y que quiere estar dentro de los primeros. Muy bonito. Sus bolas están muy redondas. Las bolas de Jaco son bien alabadas. Y técnicamente desarrollaste todo. Ay, bien, gracias. Te tenemos que agradecer. Ay, qué bueno, qué dicha. La confianza, una de las enseñanzas de este capítulo. Cuando la perdemos nosotros mismos resultamos jugándonos una mala pasada. Me puse a mirar todo lo de los demás a compararme y por eso me pasó eso. Una temporada que ha hecho la diferencia. Risas, trabajo en equipo, picardía y tantas enseñanzas con cada capítulo. Lo más charro ha sido que lo hayan quitado los fines de semana por cantiflas y que nos corten los capítulos en los momentos más tensionantes para dejarlos al otro día o que sean aplazados por las eliminatorias. O sea, uno pierde el interés. Y ver en el balcón a los tres más malos será que esta vez sí veremos salir pronto a Franco con Iba Dominica. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Porque cuando sucia eso va a ser fiesto ni tendencia. Martina acaba de eliminar esta eliminación y nadie sale esta noche. Déjenme saber en los comentarios cómo les ha gustado esta temporada, si la están disfrutando o qué no les gusta, quién les gustaría ver de ganador. Ay, no sé. Todo lo que me quieran compartir yo los voy a estar leyendo. Y también nos vemos en las redes sociales. Me encuentran como Maritza Arisa, periodista, porque se los ganan. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!